Muy buenos días señores estudiantes del dobleño año. Bienvenidos. Esta semana, bueno, este día específicamente, por razones de fuerza mayor, no pude enviarlas el link y no pude presentarme a una de sus clases Zoom. Por esa razón estoy grabando esta clase para que ustedes puedan revisarla, obtener el material y realizar la tarea correspondiente. Espero que sepan comprender, no suelo poner fechas de clases Zoom porque sé lo importante que son para ustedes, sé lo importante que también son para compañeros de familia que están siempre pendientes de ustedes, de que la continuidad de su proceso académico se cumpla, pero a veces resultan cosas que necesitan una comprensión. Espero que ustedes puedan comprender. Bien, en lo que tiene que ver con la clase de hoy empezamos con el mensaje positivo que dice Nadie encuentra su camino sin haberse perdido varias veces. En el tiempo que estamos ahora uno pretende siempre llegar a un objetivo, pero siempre hay cosas que nos distraen. Imagínense, por ejemplo, el caso de hoy que hay cosas que me distrajeron de su clase Zoom, ¿verdad? Cosas que no solamente son triviales, es decir, ah, no, es que por eso lo debo. Son cosas que es fuerza mayor. Sin embargo, aquí estamos. El punto es que tenemos que seguir nuestro camino y enfocados a conseguir nuestros objetivos. ¿Ok? Bien chicos, seguimos con la clase de hoy día. Estamos avanzando. La expresión moral. No confundamos la expresión moral con el arte de hablar o con el don de hablar. Son expresiones totalmente diferentes. La expresión moral no tiene nada que ver con la forma como tú hablas. ¿Ok? Ni la forma como tú te expresas ante el público. Sí, muchas personas dicen, no, sí, es que yo me expreso muy bien, oye, está en alta la voz, o lo que tiene. Pero hay tantas cosas que tienes que saber, o tiene usted que saber, en el momento en que se prepara para la expresión moral. De hecho, para tener una correcta expresión moral no solamente basta con saber hablar, sino saber escuchar. Y es en eso lo que fallamos, porque siempre estamos pensando o preparándonos para debatir. Y siempre estamos en esa funda de que si alguien me dice algo, yo tengo que decirle el doble, que si alguien me dice azúcar, yo tengo que decirle el rojo. Y en vez de escuchar a la otra persona, estamos en nuestra mente pensando en qué le voy a decir cuando termine de hablar. ¿Ya? Y ese es el peor error. Porque no prestamos atención, porque no consideramos a las otras personas, porque no respetamos el tiempo de cada persona. O sea, obviamente tenemos que mejorar. ¿Ok? Vamos a ver. La expresión oral, por definición, es el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad. Ojo, comunicarse oralmente con efectividad. O sea, es la forma de expresar sin barreras lo que se piensa. Claro, sin excederse ni dañar a terceras personas. Ojo, usted puede decir lo que usted desee decir, sí, en un país libre y democrático. Y salgo diciendo una serie de palabras que ofenden a otras personas. Porque si darnos cuenta, estamos ofendiendo. Hay que saber que nuestra libertad o nuestros derechos termina donde empiezan los derechos del otro. Y ahí es que tenemos que tener ese límite delgado, que es respetar y tolerar. Podemos decir lo que queramos, sin necesidad de dañar a otros. Saber expresarse oralmente ha sido desde la antigüedad una de las actividades centrales de la vida en sociedad. Ojo, vida en sociedad, comunicarse, expresarse. Para vivir en comunidad, vivir en comunión, vivir en sociedad, necesitamos expresarnos correctamente. ¿Cuántos de nosotros nos llevamos bien con las personas del barrio? Muchos dicen, es que yo no llevo del barrio porque tienen otro nivel y yo tengo otro estatus. Las personas no se clasifican por el nivel, ni por el estatus, ni por la cantidad de dinero, ni por la casa más grande o el carro más nuevo. Eso tiene nada que ver con la calidad de personas que somos. La calidad de personas que somos es dependiendo del trato y consideración que le demos a los demás. Desde ahí, estamos expresándonos mal. ¿Ok? Seguimos. La expresión oral sirve como instrumento para comunicar sobre procesos u objetos externos a él. Se debe tener en cuenta que la expresión oral en determinadas circunstancias es más amplia que el habla. Ojo, la expresión oral es más amplia que el habla, ya que requiere de elementos paralingüísticos para completar su significación final. Ojo, no solamente hablar por hablar, elementos paralingüísticos, quiere decir paralingüísticos que son elementos que sin necesidad de utilizar la lengua, van a poder completar el significado de lo que estamos expresando. Bien, ¿cuáles son los aspectos que deben observarse con mucha atención? Miren estos aspectos que debemos de considerar en el momento en que nos vamos a expresar. Primero, la voz. La imagen auditiva tiene un gran impacto para el auditorio. A través de la voz se puede transmitir sentimientos y actitudes. A través de la voz demuestra coraje, demuestra odio, demuestra cariño, demuestra comprensión, demuestra parcialidad, demuestra ternura, demuestra ira. Entonces, la voz es importante. Esa imagen auditiva que sin necesidad de ver una persona ya sabe qué es lo que a ti quiere decir. Postura. Es necesario que el orador establezca una cercanía con su auditorio. Por eso debe evitarse la rigidez y reflejar serenidad y dinamismo. Si yo estoy todo acartonado, siendo la cosa. Obviamente va a presentarse con una lejanía, como que la persona no se va a acercar y no va a prestar atención. Pero si uno empieza a ser sereno y es dinámico, empieza a trabajar, empieza a decir una cosa y otra, la gente se va a sentir más atraída, más cerca al orador. Primero, la mirada. De todos los componentes no verbales, la mirada es la más importante. El contacto ocular y la dirección de la mirada son esenciales para que la audiencia se sienta acogida. Si nosotros vemos por cualquier otra parte, es más, o muchas veces ni alzamos la cabeza al hablar, no va a tener acogida a nuestra conversación, porque tenemos que admirarnos de uno a otro, para saber qué sentimos al momento de expresarnos, qué podemos dar a conocer con la mirada. Hay muchas veces que podemos darnos cuenta que alguien nos miente solamente con mirarnos. Dicción. Como se dijo anteriormente, el hablante debe tener un buen dominio del idioma. Da conocimiento y involucro un adecuado dominio de la pronunciación de las palabras, la cual es necesaria para la comprensión del mensaje. La dicción, si yo estoy hablando, a veces no me lo voy a decir, no me lo voy a decir, no me lo voy a decir. No me lo voy a decir, 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 no me lo voy a decir. Tengo que hablar de manera clara, de manera precisa, para que el mensaje llegue a comunicarse de manera efectiva. La estructura del mensaje es otro aspecto. Es forzoso planear con anterioridad lo que se va a decir. Un buen orador no puede llegar a improvisar. El mensaje debe estar bien elaborado. Si usted va a prepararse o presentarse al frente de otras personas, tiene que saber lo que va a decir. No puede decir, bueno, ya me invento y improviso. No, imposible improvisar. Puede improvisar en ciertas palabras, pero no puede improvisar en todo el contenido. Oye, no, es correcto. Vocabulario. Al hablar debe utilizarse un léxico que el receptor puede entender. Ya sabes, adecuación. Entendiendo con qué persona, o con estudios, o en qué lugar estemos, tenemos que utilizar el lenguaje que esta persona o esta población nos pueda entender. Gestos. Me haría calculo que el 55% de lo que se comunica se hace mediante gestos. ¿Verdad? Los gestos, ustedes saben muy bien que los gestos dicen más que mil palabras. Una mirada hacia arriba quiere decir qué pasó, cómo queda excepción. ¿Sabes? Aunque no me gusta. Entonces, obviamente los gestos dicen mucho más. Así más aún, cuando uno está diciendo las cosas, los gestos como se comunican con más precisión. Y el cuerpo. Es importante, sobre todo, no mantener los brazos pegados al cuerpo o cruzados en esta posición. Impide la comunicación, impide la expresión moral. En esta posición también. Entonces, tienes que estar suelto, tratar de comunicar. Tampoco moviendo demasiado las manos y expresar las lumbas. Si todo fuera una recitación, de forma serena, de forma calmada. Comunicando de esa manera que estamos relajados, que estamos con el dominio de lo que estamos hablando. Y que podemos expresarnos correctamente. Bien. Sigamos. La expresión moral está confirmada por nueve cualidades, como ya hemos visto. Dicción, fluidez, volumen, ritmo, claridad, coherencia, emotividad, movimientos corporales y gesticulación. Y el vocabulario. Como ya hemos visto, la dicción pues es la forma de emplear las palabras, ¿verdad? De la forma correcta. La fluidez es la forma como empezamos las cosas sin necesidad de estar e, 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 i, 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 i. No, sino que la hacemos de manera fluida, desenvolvido de la manera correcta. ¿Verdad? El volumen es un tono de voz que digamos las palabras para ser entendidos. No va a ser demasiado fuerte. No va a ser demasiado fuerte porque no se puede entender. El ritmo también. El ritmo no tiene que ver de qué manera habla. ¿Verdad? Muchas veces tenemos un ritmo demasiado acelerado que no permite que nadie nos entienda. Pero tenemos que dominar ese problema y empezar a hablar de manera clara. La claridad dentro de este ejercicio es importante. Porque tenemos que buscar siempre palabras que a la persona que nos escucha la deje satisfecha y no con dudas. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No lo entendí. Coherencia. Ya saben ustedes cómo utilizar la coherencia, ¿verdad? Coherencia y cohesión. Continuamos. Ahora, aquí tenemos algunas características que tiene que tener un buen comunicador. Y ojo, un buen comunicador. Estamos hablando de un buen oyente y de un buen hablando. Un buen oyente adopta una actitud activa. Se interesa. Mira o interactúa con el orador y lo respeta. Intenta ser objetivo. Escucha lo que dice. Conecta con la intención del emisor, aunque no hay espíritu crítico. Claro, escuchándolo. Tienes necesidad de criticar, pero te escuchas bien para poder criticar con todos los argumentos. Descubre las ideas principales y secundarias y la jerarquía. Se empieza a ordenar a ver. Esto tiene que ir primero, después, y así se va ordenando. Descubre las intenciones que es lo que quiere la otra persona. En realidad, está tratándome mal o soy yo el que me estoy malinterpretando las cosas. Valora lo escuchado. Aprecia la intervención del orador. O sea, alguien es que se expresa, se le agradece. Reacciona al mensaje. Si hay que motivarse y cambiar, hay que reaccionar. Es característica de un buen oyente. Respeta los que uno no ha hablado. Un buen hablante, por el contrario, tiene en cuenta a la persona que se va a dirigir. Clarifica lo que va a decir. Utiliza tono, adecua el texto, respeta a cada uno. Cuida la intención comunicativa. Cuida que ese mensaje llegue correctamente. Cuida su imagen. Cuida sus gestos. Observa cómo reaccionan las demás personas. Es ético. Es sincero. Evita sencillamente, ah no, yo estoy de acuerdo con esto y nada más, no me interesa a los demás. No, es afable a permitir que otros evitan comentarios. Cuida los principios de correcía. Siempre respira. Bien. Miren lo interesante y lo importante que es ser un buen oyente y un buen hablante. Lo que tiene que ver con la expresión oral. Esto es expresión moral, no lo que estamos acostumbrados a hacer. ¿Ok? Bien chicos. Ahora, para terminar, ustedes van a contestar estas siguientes preguntas. ¿Qué es la expresión moral? ¿Cuál es la función de la expresión moral? ¿Cuáles son los aspectos que deben considerarse en la expresión moral? Escriban cuatro de las nueve cualidades de la expresión oral y mencione tres diferencias entre el buen oyente y el buen habla. Eso ha sido todo por hoy señores. Ha sido muy legal. Disculparad el que fallé en esta clase 1. Pero ya habrá momentos de recuperarnos y regresar siempre. Que tengan excelente día y pasen bien.